Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Esto es morir para vivir Ya conocí al rey de reyes, creador, salvador, señor de señores El único que le quita a mi vida el gris y más bien pone buenos colores Al lado de él, todas mis áreas comenzaron a ser las mejores El que me da amor sin condición a pesar de los errores Ese es Cristo, ese es Cristo, mi fortaleza, mi fortaleza En la balanza, en la balanza, el que más pesa, el que más pesa Nunca me dejas caer en pobreza Y su amor jamás descesa Yo me encontraba como presa Eres quien cambiaste mi naturaleza Me faltaba una gran pieza Pero fuiste quien supiste armar el rompecabezas Ahora sin cesar es lo que más quiero Cómo no amarte si lo hiciste primero Eres verdadero, el más sincero El que murió por nosotros es mi madero Para darle vida al mundo entero Eso es lo que yo prefiero y quiero Muero a mi vida para contigo empezar desde cero Eso espero Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Ya no vivo yo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí Cristo vive en mí Esto es morir para vivir Morí a mis sueños por algo más grande Cristo hizo mi vida interesante Puso espíritu de valentía fría Comenzó a dar paso al gigante Hijo de Dios, lo más importante Me dijo ser perseverante Pide lo que quieras en oración Y te daré al instante Todo delante Seguir a Dios requiere agallas El pecado siempre planta batalla Párate firme estando en la raya Si estás con Jesús no tires la toalla Tú permaneces, pues no te vayas Él hace grandes hazañas Da lo que falta con la fe intacta Mueve montañas, nunca te fallas Él da mis pasos No me adelanto Frente al pecado Yo me le planto Yo estoy con Dios Me ayuda tanto Unción, bendición por montón Del Espíritu Santo Vio lo mejor que me ha sucedido Por más que caigo levanta el caído Lo que promete lo ha cumplido Todo sonido y jamás hay ruido A mi vida puso sentido Me enseña a vivir, aprende a vivir Si nunca has vivido Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Esto es morir para vivir Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Cristo vive en mí Ya no vivo yo Ya no vivo yo Cristo vive en mí Cristo vive en mí Esto es morir para vivir Yo, morir para vivir, G-G-G-A, fría, Andrés Lozanía, con Diago Mejía, G-G-G-A Zendia Beat Zendia Beat Zendia Beat